Buen día, el presente trabajo ha sido una co-construcción de un grupo de estudiantes del curso de etnografía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad y en igualdad de condiciones con los demás. La Convención Internacional de la ONU en esta materia define de manera genérica a quien padece de una más discapacidades como personas con discapacidad. En el presente curso se desarrollaron tres trabajos colaborativos. El enfoque de los trabajos fue la discapacidad. Para ello tuvimos que desarrollar tres momentos de una investigación etnográfica, observación, descripción y análisis. Los actores involucrados en el desarrollo de nuestra actividad engloba a padres y madres de familia, niños, jóvenes, adultos y tercera edad, y por supuesto los entes públicos y privados que trabajan y desarrollan sus actividades en pro de la población en condición de discapacidad. Los contextos donde fue desarrollado el proceso de observación son varios, donde se pudo comprender los diferentes elementos que comprenden una discapacidad y entender en qué consiste cada una. Asimismo, la observación permitió el inicio del trabajo etnográfico, donde registramos comportamientos, estilos de vida, ideas, relaciones sociales, contexto laboral y educativo, y elementos que fueron objeto de nuestra investigación durante nuestro acercamiento a la población en condición de discapacidad. En nuestro proceso de investigación, elementos políticos como la poca atención y presencia de apoyo a la población en condición de discapacidad, desde el sector público, es poca, especialmente en las ciudades pequeñas, donde no existen registros o estudios sobre la población en condición de discapacidad que requiere atención y protección. En los elementos sociales, podemos rescatar algunas observaciones y datos importantes. Por ejemplo, es muy común que exista un concepto erróneo con respecto a la discapacidad, además de presentarse un claro rechazo en la mayoría de instituciones empresariales con respecto al trabajo y desempeño de las personas que presentan alguna discapacidad, es decir, la falta de igualdad y equidad que se presentan en nuestros contextos. Aunque obviamente la discriminación es castigada, es obvio notar en la mayoría de espacios sociales una falta de inclusión social. Según el documento Discapacidad en Colombia, reto para la inclusión en el capital humano, la gestión pública en discapacidad debe responder, entre otras normas, a los compromisos del Estado de cara a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo y protegiendo los derechos y la dignidad de las personas, impulsando el desarrollo social y la no discriminación. El Estado colombiano debe garantizar a las personas el disfrute pleno de los derechos. El grado de aplicación determina en los territorios su grado de desarrollo social, pues solo en los municipios los derechos se hacen efectivos. Estos derechos cubren las necesidades humanas fundamentales, necesidades que en nuestra Constitución se encuentran elevadas a nivel de derechos constitucionales. Para poder comprender un poco mejor nuestra investigación, es importante que puedan revisar ustedes los siguientes videos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la UPA Marichuela, al sur de la ciudad de Bogotá, en la localidad Quinta, más exactamente en Usme. Me encuentro con la señora Blanca Reyes y el señor Sigufredo Bello, quienes se encuentran discapacitados o tienen una discapacidad visual y son los integrantes de la Fundación Santa Sofía. Quienes mencionan a la señora Blanca Reyes es la directora y el señor Sigufredo Bello es el esposo de la señora Blanca Reyes. Señora Blanca, ¿qué es la Fundación Santa Sofía? La Fundación Santa Sofía es una fundación sin ánimo de lucro, donde solo apoya a personas con discapacidad múltiple y quien busca, por medio del Plan Padrinos, brindarles a ellos un apoyo tanto económico como emocional y el fortalecimiento de habilidades y capacidades a aquellas personas y a sus familias. ¿Quiénes integran a la Fundación Santa Sofía? ¿Cuántas personas? Tenemos en este momento 15 personas con discapacidad múltiple, quienes 5 de ellas están apadrinadas y 10. En tu papel como directora de la Fundación Santa Sofía, ¿qué destacas de la Fundación? ¿Qué es lo más importante o qué es lo más importante que llevas a cabo en la Fundación? ¿Qué es lo más importante que llevas a cabo en la Fundación? Que es el amor de las personas con discapacidad. Pese a que ellos son totalmente dependientes, tienen ganas de vivir, ganas de luchar, y nos dan una enseñanza de vida, nos dan como una experiencia de vida, donde brindan el amor a través de su balbuceo, de su bavear, bueno, de los gritos, de lo que sea, pero ellos nos enseñan que el amor existe y la sinceridad en ellos es, mejor dicho, primordial. ¿En el sustento de la Fundación recibe ayuda por parte del gobierno o algo en que el gobierno de Ponti Intervenga? No, señor. Solamente sale el recurso de algunos padrines y el resto es de parte de la directora Blanca Reyes. ¿Qué le puedes decir a las personas discapacitadas o qué le puedes decir a la sociedad para que tengan esa visión de lo que pueden llegar a ser una persona con discapacidad? Que muchas veces la sociedad las mira como que de pronto por ser discapacitado pues no van a lograr o no van a alcanzar objetivos teniendo en cuenta pues que tú ya estás en décimo semestre de psicología, el señor Cinturón también está estudiando pues en la Universidad Nacional de Derecho de Distancia. ¿Qué tienes para decirle a esas personas que son discapacitadas y que de pronto creen que no pueden alcanzar los objetivos? A las personas con discapacidad quiero decirles que hay que romper los esquemas, hay que romper las barreras aptitudinales que son las que muchas de las veces nos matan a las personas con discapacidad y fuera de eso que no permitamos que la sociedad nos opaquen, que no permitamos que la sociedad no nos maltrate con su discriminación, con su impotencia, con su falta de humanidad, que no lo permitamos. Nosotros somos seres iguales con vida, con amor, con sensibilidad, con una familia y con sentimientos como cualquier ser humano que existe en el mundo y que integra una sociedad. Cuando hablas de discriminación por parte de la sociedad, ¿te estás refiriendo algún caso especial? ¿Alguna vez has sido discriminada por la sociedad? ¿Alguna vez te han discriminado? ¿Han vulnerado tus derechos por el hecho de ser discapacitada? Sí. A uno se los vulnera empezando la misma familia. En mi caso fue mi familia quien vulneraba mis derechos. Nosotros vivíamos en una casa de estrato, en un barrio más o menos de estrato 6, 7. Cuando llegaban los señores así de las embajadas, la gente de aguantar los carros, a mí me escondían porque no era la vergüenza de la casa. Pero hoy en día me siento muy orgullosa que no soy una vergüenza de la casa, sino soy una persona con experiencia, con vida, con amor, con ganar de triunfar de la casa. Bueno, Blanquita, muchísimas gracias por haberme acompañado pues en esta serie de preguntas. Para mí es un placer haberte tenido aquí pues en el grupo o en la materia de etnografía donde se lleva a cabo la Universidad Nacional de Hidro de Distancia. Al señor Silvio, también muchísimas gracias. ¿Cómo es su nombre? Vicente de Granja, Vicente de Granja. Don José Vicente. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 88 años. 88. 88, bueno. ¿Hace cuánto está aquí en la institución? Dos años. ¿Dos años? Ah, bueno. Está aquí en sillita de ruedas. ¿Hace cuánto estaba utilizando la silla de ruedas? ¿La sí? ¿La silla de ruedas? ¿Hace cuánto la está utilizando? No, yo sí la estoy utilizando hace poco. ¿Sí? ¿Por qué? Yo estaba, yo caminaba, cuando vine aquí yo caminaba. ¡Viva, viva, viva! Si lo que se va grabando unos más y más. Entonces ya me puse, ya no pude, me pusieron a caminar con el caminador y esta vaina, pero no pude manejarlo. Ya. Entonces me pasaron la silla de ruedas. Pero usted puede dar pasitos, sostenerse o ya se le limita. Yo me paro en la cara y me paro y hago destino. Ah, claro. Hace terapia. Para coger el puestos otra vez. Porque mire que, mire, no me duele. No me duele. Mire. Mire. Ajá. No me duele. Pero para pararme así. Para pararme. Cuando se para duele que en la rodillita. Yo no sé de qué. Pues yo de las rodillas únicamente. Ya. No sé. No hay con qué. Claro. Don José Vicente y su familia viene a verlo. Sí, cómo no. Sí. Ahí están pendientes. Cada cuatro. Pues no hay seguridad. A veces viene cada ocho días. Bueno. A veces viene cada quince días. Están pendientes. Cuando pueden. Porque son personas también pobres. Claro. Y cómo se siente usted aquí en la institución, en el hogar. Cómo se siente en el hogar. Pues aquí más o menos. Yo creo que aceptarlo porque la comida está un poco bastante malita. Sí. La comida. Aquí lo único que goza uno es de la dormida. Que se baña uno y le lavan la roca. Claro. Están pendientes bueno y todo eso. Sí. Pero por ejemplo un médico. su asistencia me dice que está mal mal así que llamar a los tíos que se lleve la ausencia. Claro. Por el segundo. Yo sé si es que es por falta el plato porque aquí no se llevan a la pérdida. Ya. Ah, bueno. José Vicente eran esas preguntitas. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, no era más. Bueno, José Vicente. Mucho gusto. Bueno, gracias. Como conclusión es muy importante resaltar la importancia de que los profesionales y la población en general identifiquen y reconozcan lo que es el concepto de discapacidad. Asimismo, rescatar y promover los valores sociales y la inclusión social en nuestras poblaciones teniendo en cuenta que todos tenemos los mismos derechos conduciendo hacia la equidad, respeto y valor que se les debe dar a todas las comunidades y su cultura. Asimismo, es indispensable rescatar dentro de nuestros procesos investigativos el aspecto educativo y formativo de las poblaciones en condición de discapacidad pues es importante rescatar y promover el desarrollo de habilidades y competencias educativas en toda la población claro está teniendo en cuenta sus requerimientos educativos dentro de un marco de relaciones sociales y convivencia con los demás. La discapacidad no puede ni debe ser una condición que discrimina a las personas que tienen cierto grado de discapacidad en el campo como el laboral o académico. Es muy común escuchar noticias en la televisión sobre los frecuentes abusos o violaciones de los derechos a las personas con discapacidad. este es un fenómeno que se muestra en muchas partes alrededor del mundo a través de varias situaciones. continúden yo me me Gracias.